Ese año Perdí un amigo de lo más grande que tenía Y lo perdí por la traición de una mujer Él no sabía que en esos bares peligrosos Algo tan grande le podría suceder Hoy el prodigio le aconseja a sus amigos Que si visitan esos bares peligrosos Que se recuerde que mi amiguito Toribio Hace tiempo que se alejó de nosotros Hoy te recuerdo y me da ganas de llorar Cuando escucho tus marejas tan famosos Que para siempre la memoria quedará Y es un honor recordarte entre nosotros Suelta el prodigio para que lo gocen irme el torre Y que el prodigio en Santiago La vieja de ahora, quita mi gojita La vieja de ahora, quita mi gojita Que le quita a los novios, a la jovencita Que le quita a los novios, a la jovencita A la jovencita le quita a los novios, a la jovencita le quita a los novios Ahí está el turito, en la puerta Tengo una morena, en Valverde Mau Tengo una morena, en Valverde Mau Y de esta mujer vivo enamorado Y de esta mujer vivo enamorado ¡S Wow! ¡Yeeh! ¡Vamos a respetarles! ¡Ivan a Barta! ¡Cómo bailar! ¡Cómo bailar! ¡Míralo ahí, Neptosa! ¡Ivan a Barta! ¡S penalties! Yo me lo he pegado, tú sabes como es Tú sabes como es, yo me lo he pegado Mario y la tormenta cayeron borrachos Mario y la tormenta cayeron borrachos Ay para la gallera, a gozar un rato Ay para la gallera, a gozar un rato Ay a gozar un rato, para la gallera Yo salí del agua, me paré en Santiago Yo salí del agua, me paré en Santiago Dime tú un amigo, a darte unos tragos Dime tú un amigo, a darte unos tragos A darte unos tragos, dime tú un amigo Hoy te recuerdo y me dan ganas de llorar Cuando escucho tus merengues tan famosos Que para siempre la memoria quedará Y es un honor recordarte entre nosotros Hoy te recuerdo y me dan ganas de llorar Amarachos Machu, que al turico en la puerta Monte el recuerdo de la cruz Upe Eh, yo ni mamá Rabu, yo bravu Contra bello vés Amarachos ¡Ay, Dios! ¡Amigas! ¡Ay, Mal! ¡Noni y Manol! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, gordo! ¡Eli Rodríguez! ¡Oye, que más es Mendoza! ¡Oye, que más es Mendoza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno, gordo! ¡Azulejo de Toronto! ¡Yale, Giorgio! ¡Y bandera más que Montecín! ¡Lati! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, te recuerdo! ¡Gracias!